¡Hola, caminantes de YouTube! Bueno, estamos aquí, nuevo episodio de Happy Wheels Y bueno, perdonad un poco mi voz Porque ayer salí con los amigos y tal Un poco de fiesta Y la verdad es que tengo la voz que no me da para nada La tengo hecha un cristo Y bueno, vamos aquí, domingo Capítulo de Happy Wheels que ya tocaba Y vamos a ver qué tal, cómo nos va en el día de hoy Vamos a ir a los más puntuados porque ya hace bastante que no juego todo esto A todo esto, la verdad es que hace ya bastante que no juego Bueno, tío, esto sigue estando aquí Y más, te lo juguéramos la última vez, ¿eh? Y hace muchísimo ya ¡Muchísimo! Bueno, tengo que decir que... ¿Ves? Esto también lo jugamos Vale, pues vamos a darle un poco para abajo Tengo que decir que muchísimas gracias por el... ¡Wow! Por el increíble streaming del otro día Nos lo pasamos genial Y... ¡Wow! Fue una pasada, de verdad Estuvimos un montón de gente Al principio, bueno, tuvimos problemas Ya sabéis, los que estuvierais Tuvimos problemas porque pensé que... Que me quitaron la cuenta de XSplit Y... ¡Madre mía! Me puse, me puse como una moto Estaba en plan... ¡Madre mía! ¡Madre mía! Además, todos esperando ahí Y yo que no era capaz de empezar a transmitir Y yo... ¡Va! ¿Qué hago? Se me puso el corazón a 100 Pero bueno, después fui capaz de resolverlo Y... Y nos lo pasamos genial, la verdad Fue uno de los mejores, ¿eh? Los que más me gustó Hicimos un montón de cosas Encontramos un server A ver... ¡Qué coño! ¡Qué coño! Vale ¿Qué es lo gracioso? ¿Qué es lo gracioso? Yo quiero ir con Timmy ¡Quiero ir con Timmy! No quieren que vaya con Timmy ¡Oh! ¡Agárrate! Pardillo ¡Vamos! ¿Qué? ¿Qué dices, chaval? Estás loco, es imposible ¡Venga, tío! ¿Cómo vas a pasar por ahí? ¿En serio? A lo mejor se puede y todo ¡Oh! Vale, hay que soltarse más Vale, vale No me puedo soltar tan arriba Porque si no... ¡Oh! Vale, vale Venga, lo intento una más Y si no... ¡Oh! Con toda la cabeza en el hacha Vamos a ver Tor vs lock Madre mía, pues ayer Dos vídeos subí ayer, eh Dos vídeos Y me encantó Que el mini especial Os gustó muchísimo O sea, el especial ese que hice de las slims Si aún no lo visteis Bueno, está en mi canal Hice un mini especial sobre las slims En minecraft Y os gustó muchísimo Lo tastis una pasada ¡Vamos, vamos! ¡Ja! ¡Presing catch! Jetpack fan ¡Oh! ¡Vamos, Joe! ¡Vamos, Joe! ¡No! ¡Ojo, Joe! ¡Ojo! ¡Vamos, vamos! Tranquilo, tranquilo ¡No te precipites! ¡No te precipites, Joe! ¡Vamos, apóllate ahí, eh! La de la silla, eh Hacemos la de la silla Una más Un poquito Vale, 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 vale Vale, Joe Vale, tranquilo Tranquilo, Joe Tengo la de la silla Le hago la de la silla Estamos en water ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Va, va, 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 va! ¡No! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Vamos, vamos! Ya me lo pasé ¡Qué bien! ¡Don't move! Ah, uno de estos ¡Qué bueno, tú! ¡Me encantan estos! ¿Qué dices tú? ¿Qué dices? Vale, como quiero ir con Mi colega Timmy ¿Os acordáis? Los que estuvisteis en el streaming Cuando dije ¡Eh, animad a Timmy! Y empezamos ¡Vamos, pequeño Timmy! Empezasteis todos a comenzar ahí Ah, típico Este no, este no Este ya lo hicimos unas 800 veces Vamos aquí Por ejemplo Epic, epic, epic bike course Este me mola ¡Vamos, Timmy! ¡Vamos, Timmy! ¡No! No se te vaya de las manos tampoco ¡Mimo! ¡Timmy! ¡Timmy! ¿Pero qué coño? ¿Cómo se pasa eso, tío? ¡Temi! ¡Temi, cuidado! ¡Temi! ¡Temi! ¡Vamos! ¡Nada va! ¡Vamos, vamos! ¡Ja! ¡Wow! ¡Dima, tío! ¡Vamos! ¡Timmy, resiste! ¡Timmy, resiste! ¡Timmy, resiste! ¡Ah! 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 No, está muerto! ¡No, está muerto! ¡Va, Grace! ¡Va, Grace! ¡Oh, buah! Este ya lo hicimos, tío Pues distinto A lo mejor Sí, es distinto Es distinto Era de la misma ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Vamos, Joe! ¡Vamos, Joe! ¡Que llevas a Timmy En la espalda, Joe! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, ojo! ¡Ojo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No! ¡Huera de aquí! ¡Ay! ¡Joe, es la tuya, Joe! ¡Es la tuya, Joe! ¡Hazlo por Timmy! ¡No! ¡Hazlo por Timmy! ¡Hazlo por Timmy! ¡Joder, chaval! ¡Madre mía, tío! ¡Vamos, vamos! ¡Mimo! ¡Vamos, que ganamos! ¡Que ganamos! ¡Que ganamos! ¡Mini Timmy! ¡Pequeños Timmy! ¡Cuidado! ¡Oh, dos Timmy! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Don't move! ¡Oh, en bici! ¡Qué bien! ¡Wow! ¡No, Timmy! ¡Timmy! ¡Está salumbrando! ¡Qué coño hacéis con Timmy! ¡Me cachis! ¡Me cachis! ¡Se llevaron a Timmy, tú! ¡Se llevaron a Timmy! ¡Tim! Este don't move está mal! ¡Vale, vamos a poner! ¡Quiero hacer alguno con el Pogo, tío! ¡Algún Pogo! ¡Pogo, Pogo, Pogo! ¡Pogo es el Chimpy Chimpy este, sabéis! Pero ya, si quiere buscar ya... ¡Vale, perfecto! ¡Va! ¡Va! ¡A ver! Esto ya lo hicimos, tío Pero, ¿por qué siguen ahí arriba? O sea, típicos que hicimos hace un año y medio Y este también ¡Me cachis! ¡Me cachis! No, este no Mira, fíjate ¡Madre mía! ¡Qué guapo! ¡No, yo! ¡Te quedaba poco, tío! ¡Te quedaba poco, tío! ¡Ja! ¡Cuidado! ¡Ojo, ojo! ¿Qué dices? ¡Madre mía, tú! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Pogo troll level! ¡Ah, qué dices! ¡Ah, vale! Esto ya lo hicimos también ¡Joder, tío! Nos pasamos los mapas enteros todos, ¿eh? O algo A este no ¡Ja! ¡Ja! ¡Vamos! 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 No, Mike Tú eres el jefe de la banda, Mike ¡Tú eres el jefe de la banda, Mike! Y front flip ¡Madre mía! Tengo la garganta que me va a romper No, no, no No puedo acabar con un Pogo Es muy aburrido un Pogo Tengo que acabar con Timmy ¡Vamos a acabar con Timmy! ¡Timmy! ¡Timmy! Acabo de buscar Timmy Acabo de buscar Timmy ¡Oh, es Timmy! ¡Es Timmy! ¡No, Timmy! Vamos Tranquilo, Timmy Tranquilo, tranquilo ¡No! ¡No! ¡Timmy! Espera, espera ¿Me cachis? ¿Me cachis? Joder No soy capaz No soy capaz de coger a Timmy ¡Hala! ¡Timmy, tío! No me rayes, Timmy ¡Me cachis! ¡Vamos, Tim! ¡Vamos, Tim! Que es nuestro último mapa ¡Madre mía! ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? No puedo acabar así Tengo que acabar bien ¡Kill Timmy! ¿Quieren que mate a Timmy? ¿Quieren que mate a Timmy? ¡Pobre Timmy! ¡Timmy! Bueno, chicos Aquí se queda el episodio de hoy Ya sabéis Like y favoritos que ayudan mucho ¿No? Muchísimo Muchísimo Y un saludo Nos vemos ¡Gracias! ¡Chau! ¡Hasta!